... ¿Cómo se encuentra hoy? No, estoy perfectamente bien. ¿Cómo afronta mañana la declaración? Bien, no lo sé, no lo sé de cómo estará. Cuidado que se van a caer. ¿Sabes si finalmente la infanta Cristina llegará a pie o en coche? ¿Le podremos ver en la rampa? No tengo ni idea, no es competencia mía, eso lo decidirá el decano. ¿Va comenzar usted el libro? ¿Va todo serán el fiscal? Bueno, pienso que seré yo.